hola la sala de youtube como andan? tengo un juego nuevo o tengo un nuevo video en este canal es un juego nuevo es dice el libro 4 es un juego nuevo y esta muy divertido el video esta muy divertido asi que deje y todo eso video como hago hago el twitch aqui aqui tambien nombre de twitch aqui aqui y ve a verme seguirme a twitch que voy a hacer mucho directo jugando con seguidores jugando fire guy fortnite gta y muchas cosas divertidas asi que seguirme en twitch aqui te voy a dejar mi nombre de twitch y tambien de abajo el link y tambien ehh y tambien dejo un like y suscribete para no perderte mas de mi video y tambien activa la campanita para no perderte mas de mi video y vamos con el video pum vamos chat que vamos a hacer hoy vamos a jugar dice el libro 4 vamos el camino con mas motivos que balas pide el fone pide el fone Pura mentira, sube afección, para muertes, el día de la dirección. El estilo de ti, el estilo de la vida, que lo mató a mi manera, el día de la dirección. Pura mentira, sube afección, para muertes, el día de la dirección. Este es el pecho de este reto, siempre vi este reto más fuerte. Así que, de aquí, de aquí, de aquí. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Hoy estoy emocionadísimo, porque hoy vamos a jugar uno de los juegos más famosos en TikTok. No, en TikTok no. En YouTube, Twitch y todo el lado. Uno de los juegos que yo no jugué en mi familia. Pero, hoy vamos a jugar uno de los juegos más famosos en el mundo. En los juegos, en los juegos, en los juegos, en los juegos, en el mundo. Hoy vamos a jugar, dice el Reebok 4. ¿Qué es ese juego? Que no conoce, vive en una piedra. Es un juego de los zombies. O no va a aparecer zombie. O va a aparecer unos ancianos que tengo que... Pa, 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 matarlo. Está bueno. Ahí está. ¿Esto qué es? Nada. ¿Qué es esto? Eh, está bueno. Yo sí jugué Demake. Eh, subí a mi canal de YouTube. Sí, sí, sígueme en mi canal de YouTube para que ya voy a dejar. Está bueno. Historia. Nueva historia. Nueva partida, obviamente. Repete. A ver, Peter. Repete. Va a poner esta música, ven. A típica de ese Reebok, wey. A típica. Está bueno, vamos. A comenzar partida. Está bueno, vamos. What the fuck? Acotado, acabé. No mames. Mierda. 30 de septiembre del 98. Uy, el DC Divo 2. Hay dos zombies. Y fue destruida. Gracias a las armas biológicas de Abrega. Yo conseguí escapar. Pero fue mucho. Ah, el DC Divo 2. ¿Qué es? Se me escucha ya todo, ¿no? No, no. No, no. Sí, sí, sí. Oh. Vete. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya está. Hola, hola, hola. Está bueno. Sí, sí, me escucho. Ahí. Ahí está. Ella. No. Debe serlo. Debe serlo. Aquí. Aquí. Aquí era. El DC Divo. Aquí era Dimec. Aquí era Dimec. Así que dime. Así que dime. Aquí te trae. Sí te trae. Sí, sí. Te trae. Porque estamos en medio. Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa. O quizás... Qué extraño sentido del... Te voy a contar un secreto entre nosotros. Ha desaparecido mucha gente. Y lleva pasando mucho tiempo. Bueno, entonces se odia como alguien cualquiera. Llevamos una semana buscando a unos excursionistas. Seguro que os morís por ayudarte. Está bueno. El juego es fascinante, wey. Me quedé como la boca abierta, wey. Está bueno. ¿Dónde vas? ¡Uno, vos! ¡¿Tú lo jugas?! ¡¿Tú lo jugas?! ¡No! ¡Pon mal en malo! ¿Qué pasa? ¿Por qué persiguirme? ¿Por qué, güey? ¿Y esos videojuegos de pedo? No tiene que... Ah, no, es que los videojuegos son pen. ¿Y ves? No sé a qué nos vayan a matar. Pues vale, ayúdame. Uh... Uh... Shit. Esto es... El Disney Divock... Cuarto. A ver... Yo creo que cuando regresaba el coche el tipo... Eh... Espérate. ¡No mames! El tipo se ha quedado mío, sin tomar. Está bueno, vamos. A ver qué hay aquí. Una bota. A bota de... Está bueno, vamos a seguir retirando. Bueno... ¿Vamos? Eh... ¿Ya te crees? ¿Vamos a ver, güey? ¿YouTube? ¿Vamos? ¿Vamos a ver, chicas? ¿Vamos a ver? ¡Vamos! 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 un todo si se va bien también esto era el demo me recuerdo bien pero la cosa puede cambiar porque el demo y es solamente el juego pero no es final esto también tenía el demo aquí en una calavera aquí necesito una llave y aquí como de cuál es el demo aquí para el subaciano aquí está el aseano busco a un policía vino aquí vino aquí hola vega hola vega esta buena llave perfecto a llave hola no mames hay que que aceptó aquí decía a mi que carajo me importa no mames está bueno aquí no da nada vamos a ir con la llave espera 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 no mames no mames we puto no se hace potify we no mames ahí abrimos ahí abrimos ahí abrimos está bueno está bueno aquí está bien bien intento hola donde está ¿Dónde está? A mí me gusta El puepo Está bueno ¿Hacía puto? Sí, el puepo Está bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la bella, yo ya sabía A la bella No, es que no tiene que ser eso No tiene que ser eso Acagué, acagué Acagué, mira, eso me pasa Acagué, no me tendría que secar Acagué, acagué, acagué Acagué, acagué A la bella, a la bella Me dejó una vida nomás Acagué, acagué Perfecto Acagué, acagué Aquí no da nada, ya me voy Vamos, vamos, vamos Acagué, ya me quedo ahí No, mames No mames, no mames No mames, no mames No mames Acagué La hija del presidente Adiós Está en este pueblo Tal como esperaba Muy bien Necesito que busques un lado Puede estar por allí Recibid Veré que encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Mis escoltas Adiós 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 Está bueno No se va a caer Eso Yo jugué Dime Modición Perfecto Guardamos o no guardamos No voy a guardar todavía Más modición Si me da muchas modiciones Porque voy a pedir con alguien Obviamente Porque me daría toda modición Yo ya sabía Yo ya sabía Pégale un patadón Pégale un patadón ¿Dónde está el otro? ¿El otro? ¿El otro? No me digas No mames ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? ¿Por qué caí? ¡Corre! 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 Ya ¡Corre! ¡Corre! ¡No mames! ¡No vi! ¡No vi! ¡Puta madre! ¡Qué pedo! ¡Corre! ¡Esperte! ¡Esperte! ¡Así ya no! ¡Así ya no! ¡Te quido, wey! Una ganada Perfecto Como le hicieron Perfecto Y ya Así que a mi alma Perfecto Ya me está enseñando El tutorial Aquí es el que Tenemos que Codemen No mames No mames Está quemándome Como ponga Pesoteada Escoabi Pesoteada Escoabi Como pesoteada ¿Dónde está? Eh, eh No sé Aquí necesitamos una llave No la tengo Todavía Aquí no hay nada 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 espérate wey no mames el tipo como tos y era como hoy no mames no mames no mames como hoy a ti por motos y amea mira que hago mira vamos leon rapido ve 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 tira esto vamos rapido ve ve posición perfecto perfecto vamos visión vamos arriba 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 tira esto tira esto tira tira esto tira quiero parar eso puta madre la cara viene el tipo de motos y amea ahhh 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 sate pa fuera sate pa fuera no mames espérate wey no mames ahhh ahhh ahhhh uy no te vayas a la puta madre y justo empezamos aquí justo empezamos aquí men por que pusiera tipo de motosiedad men como andan no afion no vamos a jugar a gta men no pienso bien no algún uno día no va a jugar gta porque toco pintando a diferentes historias se dice dvok vamos a mover aquí aquí bueno también aquí mira que voy a hacer wey ahora también me descubrieron wey porque traté wey ahora no me vas a descubrir así aquí aquí parece que no mami cambiaba cosas men es que no me wey cuando me muero me es que cambia cosas por eso cuando me muero es que cambia cosas no mames como me descubrieron como me descubrieron como me descubrieron puta vieja puta vieja puta vieja puta vieja puta vieja no mames no mames quítate quita 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 salta por ahí salta vamos 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 aquí parece el tipo de la motocicierla todo sea aquí todo sea aquí 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 vamos a hacer rápido vamos hay que por eso moríme porque corrí muy rápido no mames esa morición aquí había mucha morición y me la quitaron corta esto corta esto tira esto ya viene el tipo de la motocicierla cuando venga me voy no venga ya viene ya viene ya viene corre no mames mira 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 mirá mira 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 que va todo está haciendo mira 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 puta quita 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 como padecía ahí como padecía ahí me abuinó mi peal me abuinó el peal ¿como padecío ahí wey? Yo pensaba que todavía estaba en la casa Su puto, su puto ¡A la venga! ¡A la venga! ¡No, ya me vamos a vivir! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡A la venga! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Eso señal mate que no lo vi! ¡Eso es el remake! ¡Eso es cinemático no lo vi! ¡Qué pedo! ¡Eso es cinemático no lo vi! ¡Qué pedo! Vino y vino y estaba cortando todos los sabores ¡No sé! ¡Eso es cinemático no lo vi chat! ¡No mames! ¡A ver! ¡A ver! ¡Cállate! ¡Esperate, espérate, 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 espérate! ¡Cállate! ¡Tú también! ¡Cállate! ¡Tú también cae! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Dispado! ¡Fatada! ¡Y sato! ¡Mira, mira, chat! ¡No mames! ¡No mames! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Mira, mira, 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 chat! ¡Mira! ¡No mames! ¡Aquí no puedo pasar! No, ya me voy a morir, 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 aquí no voy a pasar porque no hay nada ¡No mames, ya me voy a morir, 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 ya me voy a morir No, espérate, espérate, espérate Combinamos ¡Ya, ya! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Es pendejo! Güey, ¿cuándo se va a acabar esto? Yo me quedo ahí. Me puedo. No mames. Güey, ya me quedo ahí. Güey. Ayúdame. Señor Jebus. No, ya viene. Ya viene, ya viene. Corre, corre. Aquí salto. Pateo. Pateo, por la duda. Pateo. A pedeo. Cutela de con. Pedeo. Cutela. ¡Ah! 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 ¿Sabes que me voy a morir? ¡Y ese tipo que está! ¡Ya! ¡Ya! Yo morí una vez este capítulo. Yo morí una vez este capítulo. Es que se va a apoyar, men. Nadie me mata, men. Nadie me mata. Es que soy apoya. Dido a Acha. Aquí es cuando se terminaba el DMX. Aquí es cuando se terminó. Tenemos que servir. Todo es poderoso. 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 e dice vivo cuarto de me está bueno vas a debes acoso de todo que hay aquí a ver mapa a ver qué hay no ya no mames a esta casa ya debes hacer todo así que no me falta nada la vaca sigue viva we todavía aquí me falta algo a una piata dosa perfecto siempre la caja ya moneda chat a ver ya cosas aquí me da huevo moneda para que me sirve la moneda no tengo ni una idea siempre voy a dar esta moneda pero si yo creo que la moneda es para copiar x para tu personaje dion de edad para todo yo creo y como dice vivo que es que que podría copiar un persona una skin con monedas una gema no sé para qué sirve la gema we aquí yo copiaré si aquí yo copiaré vamos a salir no sé no sé no sé Está bueno, ya volví Está bueno Está bueno, chat Estamos Estamos Ahí está A ver Lo bueno que hay aquí Guarda partida No se guarda partida No, no se pa' nada ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pues búsquese Ahí hay No ¡Hueles a culo! Amigo Maté a tu marido, señora Maté a tu marido Estos días pa' ahora Lo siento, vaquita Lo siento Lo siento, vaquita Es que estos son los corazones Vamos a conseguir todos Lo que a mí me gusta Ahí hay otro A ver Si aquí Se mueve la cámara ¡Hola! Mira cómo atiné Aquí había otro Aquí, aquí, aquí Aquí hay otro Perfecto Perfecto Mira cómo atiné Mira A mí me falta A mí no me faltan huevos A ver aquí Cómo paso No paso Ah, por aquí Aquí quedar Aquí 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 Ah 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 Huelvo Sí, va a ver Peta, 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 peta Ahí Ahí Se activo A ver Una peta amarilla Perfecto Ahí hay un corazón ¿Qué es esto? Ah, esto Está funcionando Ay, como chingas Vete con tu marido Perfecto, aquí ya no hay nada Ay, otra vez, señora Ay, señora, señora, señora Tira pa' ahora Espete, espete, espete Pero es que esto me cura, a ver No me curó Ya tengo una fio No, ya me voy No, ya me voy No, ya, ya, ya Ah, la madre Tiene cabeza de cerdo Tiene cabeza de cerdo Tiene cabeza de cerdo Ay, ya me morí Ay, ya me morí Y la primera vez Y la primera vez La primera vez Y la primera vez Ya no está, ya no está Ay Se va a salir, ¿verdad? Se va a salir, ¿verdad? Ahora venga, ahora venga, ahora venga O peneja Ahora, bájate, bájate Ahora, activa esto, activa esto Saca esto Y mira, mira Ahora venga, ahora venga Ahora venga, ahora venga Ahora venga Güey Qué pedo Calla partida Sí, güey Tengo poquita vida Y no sé cómo curarme No tengo A ver, a ver A ver, espérate Espérate, señora Espérate, espérate, señora Espérate Mira, mira Qué voy a hacer, mira Voy a salir por acá No mames Puta madre No mames, no mames No mames, no mames Güey, señora Señora, ya me tiene hasta la madre Ya me tiene hasta la madre Mira, mira, mira Deja aquí, papá Deja aquí Ya me tiene hasta la madre Tú y tu puto No mames, no mames Espera, espera, espera Pásame vallete Me murí Pásame vallete Me murí Vamos a decir Ya llevo mucha muerte, men Pero no ya Cosa para curarme, men A ver A ver, ven aquí, señora Ven aquí Así quiere esta vallete Ven aquí, ven aquí Ven, ven, señora Ven A ver si era taballete Ven, ven Ven, señora Ven Ah Cagona Me voy Ah, cajona Mira, mira, mira Cómo me voy Mira, mira, mira Cómo me voy Mira, mira Mira, mira Este tipo también va a cargar Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Flaqueo 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 Ah Cagona 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 No mames No mames No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Espera, espera, aquí había una. No mames, no hay amolición. No, fucky, amolición. No mames, no mames. No mames. No mames, no mames. No mames, no mames, no mames, no mames. No, tengo ocho balas No, tengo ocho balas No Ya me estoy cazando, wey Ahí No, ya me voy a morir No, no, por favor, por favor Y esto no me cura, man Aquí, tengo botequín Perfecto Y nunca he usado la copeta No, no mames Ya, ya No mames Puta vaca Me cagaste, no mames Ay, lo cierto, lo cierto Lo cierto Estaba jugando y no estaba poniendo Hola, José Musa ya hace por ese foro Musa ya hace el nuevo bichat Musa ya hace por ese foro Es que estaba jugando y no Y no veo el chat Pero Musa ya hace por ese foro ¿Cómo anda, José? ¿Cómo anda? ¿Cómo es? ¿Cómo anda, José? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? No veis ya, wey Estaba concentrado en el juego Y por eso no veis ya Pero perdón, José Pero... Hola, José ¿Cómo anda? No veis ya, no me falta nada A ver A ver A ver ¿Está bien? Ya sabió, acuerta, ya podemos salir No puedo saltar, güey, tengo que... Ah, mames Hay que hay aquí Monedas Vamos Caigamos Todavía aquí no podemos pasar Modición Ahora empujamos Casi muero, chat Tía Paola Ya Siéntese Y ya cállate, tío José Está bueno, no ya muy seguro está aquí ¿Cómo que agarras, güey? Güey, piensivo Vamos, vamos, amatada A ver, tú cállate Tú cállate, tío José Tú cállate Tú cállate Cállate, cállate ¿Cuánto me parece, men? A la veiga ¡Hala! No mames, no mames, no mames No mames No mames No No, güey No 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 Y, güey Cuántos son Son muchos Son muchos Son muchos Está bueno, vamos a hacer otra vez Pero ahora Terminamos despacio Para que nada Ahí está Ahí está ¡Ah! No mames No mames No mames Me tiré No, 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 no Ahí está Ahí está ¡Ven! ¡Eres culo que no te tiene! ¡Eres culo! ¡Eres culo! ¡Eres culo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Papá! ¡Eres culo! ¡Ven! ¡No mames! Espérate, espérate Acopeta, acopeta ¡No mames! 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 ¡Puvao! 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 Popenejo, popenejo ¡Popeneja! ¿Qué te está veniendo aquí? Te está veniendo, popenejo ¡Una t-t-t! ¡Una t-t-t! ¡Pete, pete, pete! ¡Pete, pete, pete! ¡Pete, pete, pete! ¡Pete, pete! ¡Una t-t! ¿Qué te está veniendo? ¿Verdad, men? ¿Qué me está jodiendo con la t-t, men? ¿O no? ¡Pete, pete! ¡Quédate! ¡No mames! ¡Pete, pete! ¿Qué te está veniendo con la t-t, men? ¿Qué te está veniendo con la t-t, men? ¿Qué te está veniendo con la t-t, men? ¡Ah, voy a matarme! ¡No, no, voy a matar porque... ¡No mames! ¡Qué nada pesó! ¡Quédate! ¡Ya no tiene t-t, verdad? ¡Ah, que te está veniendo! ¡Cállate! ¡Ya me tiene hasta la madre! ¡Ya me tiene hasta la madre! ¡A ver, tipa! ¡Ya me tiene hasta la madre, tú! ¡No tú tenés t-t! ¡Ya me tiene hasta la madre! ¡A la madre! Debe que estaba tan seca Ay, no mames Acotrata, men, tamen, no mames Eso es su pecado, men ¿Aquí podemos pasar? ¿Dónde necesitamos llavar? Ah, necesitamos llavar esas cosas Ay, no, me la comí Me la comí A ver, ¿qué hay ahí, güey? ¿Qué hay ahí, güey? ¡No mames! ¡Yo! ¡Ya estoy enojado! Quiero saber qué está pasando A ver, mira qué pasa para acá Ah, esto no hay ¡Oh! Se va a cagar ¿Estás en aromada? Se cagó A ver ¿Qué hay ahí? ¡Vamos! ¡Ya estoy enojado! Quiero saber ¿O qué pasa en este vecino de locos? A ver ¿Qué pasa? A ver ¿Qué hay aquí? Este tipo ¿Qué pasó? ¿Tipo? ¡Deserada! ¡Deserada! ¿Tipo? ¿Pero que no se ha usado? ¡Uy! ¡Dos! ¡Dos! Duele, ¿sabes? Duele, ¿sabes? Duele, ¿sabes? ¿Me pareció que querías? Muy listo, señora Lista, señora ¿Tienes... ¿Tienes... ¿Tabaco? ¿Tabaco? ¡Tabaco! ¡Oh! Bueno ¿Puedes desatarme? ¿Puedes desatarme? ¡No! Sí, ya te... Ya olvidaste eso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡No mames! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! 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 Fin de capítulo ¡Oh, chat! ¡No mames! ¡Me gustó el capítulo! ¡Va a durar! Yo creo que cada capítulo Dura más una hora O dos Cuando juguemos Pero ¡Wow, chat! Fin de capítulo ¡Wow! ¡Tuvo muy chido, chat! Y sí Eh... ¡Estaba muy chido! A ver A ver A ver A ver Cuánto proceso A ver Duramos el tiempo Toddy 6 O Nuevo Leco, chat Nuevo Leco O Nuevo Leco, chat A la Viga Duramos Toddy 6 El Copietar El Primer Capítulo Y Eliminado Pony A la Y 5 Muertes Y no Guarda No Guardé Cada ¡Uh! ¡Wow! Y guardamos Aquí Guarda Guarda Capítulo Damos Guarda Capítulo Guarda Primer ¿Cómo me salgo? Y aquí Vamos a De Hachat Estaba Muy Chido El Primer Capítulo De Dice El Divo Estaba Muy Chido Y aquí Os voy A dejar Si Quiere Más Deja Un Me Gusta Muy Y Suscríbete A Todas Mis De Sociales Que Va Aparecer Aquí O Aquí Bajito Así Que Por Más Videos Suscríbete Y Suscríbete A Mi Canal Twitch Que Aquí Te Voy A Deja Y Bye 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 Chao Bye Bye Chido 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 Chido